mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal pregunta me parece una inquietud también muy importante por parte de las personas que recibieron la primera dosis de vacuna astrazéneca y saben que se recomienda a partir del día 28 después de esa primera dosis recibir la segunda dosis con también un margen que va aproximadamente hasta los 35 días de acuerdo a lo que ha recomendado la organización mundial de la salud y también nuestro grupo técnico la respuesta espero tranquilizadora es no no tienen que esperar desde luego dos meses porque si bien es cierto que las vacunas astrazéneca envasadas en méxico se espera que estén listas para liberarse a finales de el mes o casi durante el mes de abril la compra que se hizo por parte de virmex consiste en las 870 mil dosis que fueron utilizadas y otro abastecimiento de 1.2 millones de dosis que estarán próximas ya a llegar posiblemente en un par de semanas llegarán este segundo abastecimiento y justamente fue contemplado para que se utilizara en la segunda dosis más primera dosis del remanente la diferencia entre 1.2 millones y los 870 mil personas que fueron vacunadas ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario un saludo